de los Broncos de Reynosa y mi timing, yo entiendo que eso es bien importante ahora mismito no tengo mi timing he estado batallando tratar de conseguirlo todo el tiempito que he estado aquí hasta el momento, pero en el nombre de Dios esperamos conseguirlo y pegar a meter mano Dentro de tu juego, ¿qué sientes que ya tienes bien afianzado? ¿y qué sientes que te falta todavía por mejorar? Mira la defensa entiendo que estoy en perfectas condiciones allá atrás no va a caer nada todavía no he tenido la chance de hacer tiros ninguno pero eso va a venir y lo que tengo que seguir mejorando es en el bateo necesito agarrar mi timing, como te estaba diciendo ahorita y de ahí en adelante se ve lo que va a pasar Dentro del pichón mexicano, ¿qué te has encontrado? ¿qué sientes tú que te ha ayudado? ¿y qué sientes tú que te falta todavía por descubrir dentro del pichón mexicano? ¿qué es lo que te has encontrado? Mira, yo jugué aquí en el 2007 de hecho fui campeón con los Jackie de Ciudad Obregón estuve todo el año en el 2007 sinceramente yo yo tengo idea ya como pues como pichean y demás y como se mantienen con los picheos rompientes y todo y es cuestión de yo pues agarrar mi timing y a ver qué pasa Dentro de tu juego para explicarle un poco a la gente qué es lo que debe esperar de Jorge Padilla de aquí a lo que falta de temporada háblanos un poco acerca de tu juego Mira, mi juego yo no soy un bateador de fuerza porque en realidad no lo soy si te voy a sacar pelota cuando menos te lo esperes voy a sacar la pelota soy un tipo que pues voy a estar en base busco la manera como sea si tengo que coger un bolazo como sea tengo que llegar a base para mis compañeros de robarme la segunda eso es lo que van a esperar de Jorge Padilla anotar muchas veces ¿cómo ves al equipo? ¿cómo ves al equipo tenemos un tremendo equipo? a ver tú te pones a ver del 1 al 9 es increíble hasta el mismo muchacho Amador joven y Aguilar son tremendos peloteros y entiendo yo que tenemos un tremendo equipo finalmente ¿qué le puedes decir a la afición de Reynosa? que seguramente tendrá hoy una gran entrada y bueno que estará apoyándolos el resto de la misma mira ¿qué le puedo decir? sigan apoyándonos que nosotros vamos a dar el 100% aquí para ustedes y de verdad que los necesitamos que vengan a apoyarnos aquí al estadio teo teo teo